Hay que decirlo claramente, conociendo los hechos que han ocurrido, esperemos que no sea un saludo a la bandera más. Yo creo que en dos días, ¿qué se puede hacer en un problema que tiene años? Entonces también no nos dejemos engañar. ¿Seamos positivos? Sí. ¿Tendemos esperanza de que esto cambie? Sí. Pero en dos días que venga un vocal supremo, yo creo que lo ha dicho muy claro el presidente del Poder Judicial el día de ayer en una entrevista, que acá se necesita una reforma profunda y comulgamos que no hay privilegios para nadie. Acá está el tema del Club Libertad y aprovecho la oportunidad para invocar al pueblo de Trujillo que este día 28 de agosto vaya a la sala y vea cuál es el voto que el juez superior que ha sido llamado para dirimir, y hay dos votos a uno. Es favorable, pero como esto va a terminar en casación y la norma dentro del Poder Judicial establece que tiene que haber un tercero, pues el pueblo está esperando que su propiedad se la devuelva. Que debió devolverlo hace 27 años y que no se hizo, pues ahora hay un paso bastante importante. Señores, si te dieron a ti para que tengas por 150 años y ya te dijeron que no es tuyo, ¿por qué te aferras? Si fuera tu propiedad lo hubiera mejorado. En el local que ocupa Radio Libertad ya te dijo la Corte Suprema de la República que no es tuyo, devuelve. No lo quiere devolver, se ha ejercitado en su momento. No lo quiere decir la Corte Suprema de la República